hay pesca hay pesca hay pesca hay pesca montan en el montan en el borde en el borde que está ahí que montan y el tiempo que tiré la taralla me zafó de la mano todo así cruzado te cayó bueno así comenzamos una nueva mañana de pesca primer lisota ahorita como que corretada la puedo tener que hacer a los tiempos vienes a agarrar una y a los tiempos agarré una una bicetilla ahí están pegando y bueno viste que yo para allá iba para donde? para que la dejara y la salía esa otra no fue la misma esta entonces no lo dejaron una si que ahorita están bajando están pasando lástima que no está bien bien arrelada así como se pone a veces pero por eso están quedando por eso están quedando si en los secos mira que quedan baraj en los secos quedan ahorita no quedan ahí está una aquí no muestras que no si miradme 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 pero aquí ya no se miren miradme 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 mi primer carrera me costó pegar ¿Qué pasó? ¿Viste el movimiento ahí? ¿Quién es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Están tirando las galletas Si ve la cazardina, ve la cazardina ¿Vamos a jurel? Sí, jurel Si ve la cazardina, ve la cazardina Si ve la cazardina, ve la cazardina ¿Vamos a salir? Elito va a quedar la barca Ay! y 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